Las 10 reformas que implementó Julio Velarde para darle estabilidad económica al Perú. 1. Cortar el déficit. No importa si el gobierno prometió bonos o programas de ayuda social, los gastos nunca deben superar los ingresos. 2. Mantener la inflación entre 1 y 3%. 3. Mantener la moneda estable. El Banco Central quema sus reservas para hacer subir o bajar el valor del dólar. 4. Apartar a los grupos de poder. 5. Evitar los lobbies o personas que gestionan tratos a favor de las empresas. El caso más conocido es el de Pedro Pablo Kuczynski. 6. Evitar los proteccionismos. 7. Préstamos a las pequeñas empresas. La política de Julio Velarde es otorgar préstamos al más bajo interés posible. 8. Crecimiento sostenido. Lo más importante es el crecimiento.